Toda la vida No trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso, solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmadejado Aburrido que se conforma Toda la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un suicida Toda la vida Sabiendo siempre Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música Es mi música ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estime a mi música Muchas gracias Y luego Escuchemos Es que rec agreements Entrayando Un chip T web Un chip Dile Un chip Dos Un chip Toda la vida, pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo voy, soy el esclavo de mí mismo Toda la vida, tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final, la más querida Toda la vida, toda la vida Ah, toda la vida Dí, 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 d ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah!